Jennifer Paredes, la cuñada del expresidente Pedro Castillo, estamos aquí justamente con el presidente de la comisión, el congresista Héctor Ventura, para que nos dé detalles, porque se generó una polémica. Congresista, bienvenido a Panamericana Televisión, el abogado intervino y finalmente, una vez más, Jennifer Paredes no respondió ni una sola pregunta que tenía lista la comisión, congresista. Sí, gracias por la entrevista, un saludo afectivo para mi región Tumbes. Entonces, respecto a su pregunta, reiteradas comportamientos irregulares de parte de Jennifer Paredes, al igual que de sus hermanos, y hoy lo que se ha pretendido es obstaculizar sin argumento legal, sin argumento real por parte de la defensa técnica de los hermanos Paredes. Esto es a raíz de que Hugo Espino Lucana ha manifestado de que recibió más de 90 mil soles de manos de los hermanos Paredes para la elaboración de un expediente técnico y, posteriormente, ganar las licitaciones de acuerdo al decreto de urgencia 102. Eso, al parecer, ha puesto nervioso de las declaraciones que ha vertido Hugo Espino Lucana, y los hermanos Paredes, incluido Jennifer Paredes, han pretendido obstruir, entrar en contradicciones y, obviamente, ese comportamiento va a ser valorado en la Comisión de Fiscalización. Walter, David y Jennifer tienen el mismo abogado y se usó el mismo argumento. ¿Cuál es, por favor? El mismo argumento de que no han sido debidamente notificados, falso, porque nosotros hemos notificado en el mismo domicilio procesal que han señalado ellos, y el abogado a la defensa técnica. ¿No se les ha señalado los delitos que se les imputa? Que aducen irregularmente de que nosotros no le hemos mencionado los delitos que le estamos imputando. Eso, de por sí, es totalmente irregular. Eso es falso, porque nosotros no imputamos delitos. Nosotros lo que hacemos son actos de investigación, actos de indagación, para que luego, en otras instancias, como es, por ejemplo, el Ministerio Público, ahí puedan ver si es que hay elementos de convicción y hay medios probatorios para que se pueda acusar. Nosotros, en la Comisión de Fiscalización, lo que hacemos son actos de indagación, actos de investigación. Preguntamos si es el mejor escenario para que justamente los testigos e investigados puedan esclarecer de los presuntos actos irregulares que algunas veces se puedan emitir de manera malintucionada o sea el mejor escenario para poder esclarecer. Es más, nosotros hacemos las preguntas y tienen todo el tiempo necesario para que esclarezcan, nos relaten cómo han sido los presuntos hechos que se están indagando. ¿Por qué se trata un fuero político? Este, el Congreso de la República, es un fuero político, no es un fuero donde se ve a un juez y a un fiscal, el juez haciendo preguntas y el fiscal absorbiendo, al igual que también los investigados, donde se valora un juicio oral, qué sé yo. Este es un escenario político donde le damos la palabra, el uso de la palabra a los investigados y ellos pueden tener todo el tiempo necesario para desarrollar sus respuestas. Sí, teniendo en cuenta, Eli, que Jennifer Paredes ya ha pasado de ser una invitada o una partícipe como testigo, ahora está en calidad de investigada, ¿tienes alguna consulta desde el estudio? Te escucho. Justamente es eso, porque ella, según manifestó, pide, pide que le respondan por qué en esta comisión de fiscalización ella pasa de testigo a investigada, ¿cuáles son los motivos, cuáles son los fundamentos para cambiar este rol, esta figura? Me gustaría que le traslades la pregunta al congresista Ventura. Y también, ¿cuándo van a ir a entrevistar al expresidente Pedro Castillo? Porque tenían la intención incluso de llegar al penal de Barbadillo. Congresista, justamente uno de los argumentos era el tema de la condición de investigada. ¿Por qué se decidió que sea ella ahora investigada? La señora Jennifer Paredes. Vean, esto es, ojo, siempre cumpliendo el plazo establecido, el reglamento del Congreso. Esto es a raíz de las contradicciones que entran, por ejemplo, en los hermanos Paredes. Recordemos que en su momento ellos dijeron de que los 90 mil soles que han entregado a Hugo Espino Lucana era a raíz de un préstamo personal, ¿no? Pero Hugo Espino Lucana luego dijo de que no era un préstamo personal, era el dinero que ha recibido a consecuencia de la elaboración de un expediente técnico para haberse favorecido en el decreto de urgencia 102. Asimismo, manifestaron que los 90 mil soles, inicialmente, los hermanos Paredes, perdón, los hermanos Paredes, ellos habían negado de que conocían a Hugo Espino Lucana. Hugo Espino Lucana ha dicho que no, ellos se conocían porque la misma hermana, Jennifer Paredes, hija, puñada del entonces expresidente de la República, Pedro Castillo, ella es quien genera ese nexo, quien genera esa relación de amistad y luego para favorecerse en estos decretos de urgencia de manera irregular. Y todo esto, y otros elementos más, como por ejemplo la comunicación que tenían ellos constantemente, entonces todo ello conlleva a que pasen la calidad de testigos a la condición de investigados porque contradicciones, llamadas telefónicas y otros elementos más que vamos a ir indagando, investigando hasta que invitamos un informe final respecto a esta línea de investigación sobre organización criminal. Así es, esta investigación es justamente congresista por los hechos irregulares en las licitaciones de los proyectos en Anguilla, Chachapoyas y Chadín, pero hay un tema que también está manejando la comisión en el que está inmerso el expresidente Pedro Castillo. ¿Ya hay fecha para la citación? Coméntenos, por favor. Sí, mañana ha sido convocado de manera virtual el expresidente Pedro Castillo, ya se hizo las coordinaciones con el INPE para que no exista ese pretexto, como lo han hecho anteriormente, de que no han sido debidamente notificados, de que se han cruzado diligencias. Eso no va a ocurrir, eso no tiene por qué suceder, porque, reitero, la comisión de fiscalización en todo momento ha hecho un trabajo totalmente diligente y de acuerdo a nuestra Constitución y al reglamento del Congreso. ¿Por qué hora está programado? En 9 de la mañana, para que declare Pedro Castillo de manera virtual desde el penal de Baradío. Muchas gracias, congresista. Es lo que podemos reportar entonces, Eli, desde el Congreso de la República. Importante información, Talía. Muchas gracias también para el congresista Héctor Ventura por su tiempo y por la explicación, porque ya nos queda bastante claro. También para tener en consideración el expresidente Pedro Castillo va a declarar mañana de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización también por todas las investigaciones que se le siguen, según ellos manifiestan, que estarían realizando algunas cosas fuera del marco legal durante la gestión, se habrían realizado. Talía, nuevamente, muchas gracias también.